¡Fuerte el aplauso para recibir a Aníbal Lavandeira, el ultra para el ministro uruguayo! ¡Qué pelazo! ¡Qué pelazo, Aníbal! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Volví, olví, olá! ¡Volví la teresa patroqueta! ¡Volví la teresa patroqueta! Nosotros estamos todos calmos. No, no, hablá por vos. ¿Querés correr que tiene sus efectos? ¡Ah, la celda! ¡Volví el viento! ¡Viento andando! ¡Qué pacha, eh! ¿No todo bien? ¡Bárbaro! Por suerte, gracias a Dios, sano y salvo. ¡Sano y salvo! ¡Vivo! Es importante ya, importante. Llegar vivo a Uruguay era uno de los primeros propósitos. ¡Qué tremendo! Impresionante esta... ¡500 kilómetros! Contanos de esta presentación que tuviste en la Swamp Fox Ultra, ¿puede ser? Bueno, sí. Es un sueño de todos los que hacemos lo que hago yo, ultramaratón extrema de 500, 600, 700 kilómetros. Y esta es como la madre de todas las ultramaratones, la más complicada, la más extrema. Y la que el premio, que es una hebilla de cinturón y un gorro que te dan ahí cuando llegás, es como el sueño de todo ultramaratonista, es como lo máximo. Y bueno, siempre yo lo que lo hago hace muchos años y que toda mi vida me dediqué a hacer este tipo de cosas o a desafiarme, era como un sueño, ¿no? Y bueno, se me dio la oportunidad debido a cosas que se fueron juntando después de la pandemia. Yo antes de la pandemia había corrido 500 kilómetros en Francia. Me habían invitado a correr Alemania otra carrera más larga, de mil. Y bueno, la pandemia frenó. Yo había seguido entrenando, siempre con esa ilusión. Pero bueno, en Alemania no, estaba totalmente trancado, ni siquiera nos respondían a los uruguayos. Alemania fue uno de los países que más... Y que ni siquiera me respondía a los mails. Y yo tenía esta invitación desde el 2018, donde había llegado un... En ese momento no había llegado nadie y era como desafiarse al lograr eso, era lo máximo. En el 2019 creo que fue, llegó un americano, llegó y... ¿Y fue que llegó un americano de cuántas personas que lo intentan? Lo han intentado cientos. O sea, cuando vos llegas a la competencia, hay un fajo así de números de los que no pudieron, abandonan y el organizador, muy malvado, maléfico, te muestra a todos los que han abandonado. Intentaron en diferentes etapas. Abandonaron al primer día, al segundo, al tercero. Pero todos abandonaron, nadie llegó. Solo uno americano que lo tenían como él, que a ese no le gana nadie. Y bueno, yo empecé en noviembre del año pasado con la cabeza puesta en esto y en los mil kilómetros o esto, pero cuando ya Alemania no me acepta y ya me doy por vencido, empiezo a prepararme para esta con parte de supervivencia, de frío extremo, de... Ahora, justamente, cuando vos decís, me preparo para una carrera de esta magnitud, ¿no? ¿Cómo es la preparación? Porque imagino que no corres 700 kilómetros, o sea... No, yo... Estas carreras se preparan por estímulos, como yo lo enseño, incluso yo doy el curso de especialización en ultradistancia en la escuela de entrenadores. Son estímulos diferentes. Vos tenés que tener... ¿Vos tenés que ir a tu casa y no ver a tu mujer? Eso, dos, tres días, sin problema. Claro. Ah, bien. Estímulo bueno. Eso te genera un estímulo tremendo. Pero si no, es fuerza, velocidad, distancia, diferentes estímulos que vos vas trabajando diferentes días. Y yo entrenaba en triple horario. Yo siempre entreno doble horario como mantenimiento porque yo no sabía que iba a surgir en la carrera, en la pandemia. Y empiezo a preparar triple horario, gimnasio, corrida de mañana, corrida de tarde, y a sumar kilómetros y kilómetros... Y metiste carreras de noche para justamente el tema del río. Siempre entrenaba en los fondos en la noche, con frío, todo el invierno, desabrigado, con poca alimentación, con la nutrición química que yo voy a comer allá. Y empezás a preparar toda la parte física, mental, nutricional, el descanso. Llegué a lo último, dormía cuatro horas y bueno, me levantaba, iba a correr. Y además, ¿no era un suelo llano que digas, bueno, son 700 kilómetros? No, allá era, si bien era plano, no había montañas, era muy escabroso, mucha raíz, mucha pinocha, mucha piña, mucha arena, mucho pozo. Tenías que estar constantemente mirando el piso. Pará, 700 kilómetros en seis días. En algún momento se te pasa por la cabeza, ¿para qué carajo me metí en esto? Sí, desde el primer momento. O sea, cuando voy de viaje, ya digo, me voy en el viaje y digo, ¿a dónde me voy a meter a la carrera más difícil del mundo a lograr un imposible? Yo me tenía una fe ciega, yo tengo los videos de mi Instagram donde digo, voy por los 700 kilómetros, lo voy a hacer y lo voy a hacer y yo estaba convencido que lo hacía. Pero cuando llego, arranco a los 20 kilómetros, yo ya digo, esto no lo termino ni loco. Porque era una inmensidad, una inmensidad tan espantosamente inmensa. ¿Y cuáles son los empujes psicológicos que encontrás de aliento? ¿O dónde te refugias? ¿Cómo haces? Mirá, a mí lo que me pasó fue que cuando me fisuro el dedo en la primera noche, ahí caigo, caigo y caigo muy mal. O sea, caigo anímicamente. Y bueno, ahí intento recomponerme, decir, yo no puedo quedarme por un dedo. Esto estaba en los planes, que me pueda caer pasar. Que te pueda pasar. Perdón, sin irme de eso, ¿esto que estamos viendo es de la carrera? No, eso son en las mañanas a las 5 de la mañana. ¡El viento! Casi todos los días hago un video y sobre todo cuando el clima no acompaña, que hay grito, levantate, loco, no te quedes en la cama. Todo lo que vos quieras lograr, todos los objetivos que vos quieras lograr, cuanto más grande es el objetivo, más grande es el esfuerzo. Si querés adelgazar, si querés hacer deporte, si querés conseguir otro trabajo, querés conseguir otra novia, tenés que hacer un esfuerzo, loco. No podés quedarte durmiendo en tu cama esperando que te caiga de la luna lo que vos querés. Volvemos a lo que nos contabas. 20 kilómetros te fisuras un dedo. Ahí está. No, a los 80 kilómetros me fisuro un dedo. A los 5 horas de eso me vuelvo a golpear en el dedo y ahí pensé que la quedaba. Ahí veo que ya me sale el sangre por el campeón. Y yo el campeón, dije, no me lo puedo sacar. Si me lo saco, no me lo pongo nunca más. Y bueno, ahí empieza toda esa guerra conmigo mismo, la rebeldía. Y como digo yo, si bien todavía no bajó todo a mí a poder describir todo, yo me convierto en un bicho más de lo que había ahí. Me convierto en un bicho que empiezo a aceptar todo. El frío, la soledad absoluta, el silencio absoluto, la noche eterna de 14, 15 horas, porque a las 4 y media de la tarde ya tenía que prender la luz, porque a las 5 anochecía y ahí es una sombra tremenda. El amanecer a las 7, 8 de la mañana y ese frío tremendo y el estar solo, muy solo, con mucho miedo y donde se te presentan cantidad de cosas. Desde el miedo a los animales y lo que... Esta carrera tiene, por la organización, un cúmulo de... Ese es uno de los organizadores. Tiene un cúmulo de terrores que te van generando que hace que mucha gente ni siquiera se atreva. En la ultramaratón nadie abandona por problemas físicos. Es muy difícil, a no ser que te quebraste un dedo, no vas a abandonar porque tu cuerpo está más adaptado. Lo que sí te puede hacer abandonar es pánico, miedo y pánico. Y todos los abandonos, el 80% es miedo y pánico. En el momento no lo reconocen y después te lo dicen. ¿Y esos miedos pánicos de qué son? Son pánicos desde los más primitivos que nos enseñan de chiquito al fantasma, a la noche, al muerto, al aparecido y que después de la segunda noche sin dormir hasta los ves, hasta los ruidos y después a morirte, a una taquicardia, a que si me pasa algo, al frío, a que me veo una hipotermia, a que un loco, nos dijeron que habían locos... Si ustedes miran en la presentación de la carrera, dice hay que tener ojo con los animales salvajes y con los humanos salvajes. Y yo cuando llego allá digo, ¿humanos salvajes son cazadores? Porque ahí me... No, no, hay locos que viven en el bosque y yo te puedo asegurar que los vi a todos los locos. O sea, en realidad no los vi a ninguno, pero en mi cabeza estaban todos los locos. Bien, Aníbal, pero ustedes están monitoreados en algún momento. Sí, tenés un localizador. Bien. ¿Un localizador? Nada más. Nada más. O sea que si ellos localizan que estuviste demasiado tiempo en un lugar, bueno, ahí acuden. No, vos tenés un botón de emergencia que te irían a buscar. Yo no lo apreté nunca y sin querer, cambiando las pilas, se ve que lo apreté. Y a las 4 o 5 horas de eso, había una camioneta en un cruce y un tipo me preguntó, ¿qué pasó? O sea, que si yo realmente hubiese apretado el botón de emergencia allá... 4 o 5 horas, fue un poquito. Claro. Y no, no, no sé, porque apretaste el botón de emergencia, chao, hasta luego. Eso fue el único contacto en los primeros 3 días que tuve. ¿Qué pasaste con nadie, no tuviste vinculado? Los pocos contactos que tuve fueron con mi familia, ¿qué pasaba? El organizador, que era el muchacho ese, el hombre ese, les decía, mirá, en este momento, si vienen conmigo los puedo alcanzar hasta donde lo pueden cruzar. Y ahí me contaban después mi esposa y mi hija y mi sobrino, que eran el equipo mío. Pero iban y yo los veía, de repente, a una cuadra o en algún momento me sacaron una foto durmiendo. Lo vi durmiendo, venga que lo llevo. Y me desperté y estaban ellos, fue... ¿Y cómo lo vieron tu esposa y tu familia? Porque debe ser realmente... Sí, 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 la verdad que mi hija, mi hija nunca faltó una carrera mía, tiene 16 años. Y es como más experta. Para mi esposa actual era algo nuevo. Y bueno, sí, ella me conoció así y me bancó todo este periodo y todo lo que yo hago y yo soy, cómo me manejo con esto y las penurias que paso para lograr esto. Y se lo bancó como una genia. Descubrí también en ella, en este momento, una genia en el sentido de bancarme la cabeza y bancar a todo. Y bueno, fue con nosotros un sobrino que tiene 20 años que también fue... Yo decía, si las voy a dejar en el medio del bosque, en una casa rodante, que por lo menos haya un varón, no sé, uno tiene esa sensación de que, bueno, más cuidadas. Y bueno, sí, los tres, unos genios, se bancaron los nervios de no saber dónde yo estaba, de no saber qué pasaba. Y bueno, y el llegar y poder mejorar en tres horas esa marca mundial, donde recibí mensajes de todo el mundo, donde el mismo el que lo había logrado mandó un mail en el momento y donde tener... Tengo que, increíblemente, no me tenían fe y la hebilla no estaba grabada con mi nombre, entonces no me la dieron, me la mandan ahora. Y bueno... ¿Y vos pesificás esto? ¿Lo qué? ¿Esto que dijiste? ¿Marcas se riman? Bueno, sí, yo gracias a Dios, ya desde hace años tengo marcas particulares, buenas gracias a Dios, que me colaboran durante todo el año. New Balan puede ser, ¿no? New Balan puede ser, los puedo nombrar a todos si quieren, Farmacia San Roque, Garmin, Macromercado, Multisport, Aluce, son Cibeles, Nutrition, son empresas que todo el año me ayudan durante muchísimos años, toda mi carrera, prácticamente... No es fácil, si no. Que es imposible. Ahora, antes de seguir con eso, ¿cómo fue, porque dijiste, el momento de llegar al pasar, ¿cómo fue ese momento y lo logré? La llegada, yo la noche anterior me doy cuenta que ya llego, que puedo llegar, o un día antes me doy cuenta que sí, yo ya no podía ni caminar, prácticamente, pero digo, si me esfuerzo, llego en el horario. Lo demás era, faltando una noche, digo, puedo llegar y ganarle al anterior. Y eso ya me generó una competencia dentro mío tremenda. Bien, pero ¿cómo tenés todos esos datos vos? Porque no es una ruta que decís, bueno, vayamos por ruta 5 hasta Rivera. No, no, acá... ¿Cómo te vas manejando esa hoja de ruta? Yo ahí tengo en el celular un GPS, un camino marcado por donde voy, incluso el camino dentro de ese bosque es como un sendero relativamente bastante visible. En algún lado te perdés, y bueno, entre todas las veces que me perdí por distracción o porque no lo vi, yo digo siempre, debo haber hecho 730 kilómetros. Debo haber hecho mucho más, porque volvés para atrás, buscás, y ahí enganchás de nuevo. Y después yo sabía que llegaba, porque sé lo que me falta, y después sabía porque yo sabía que el anterior había llegado a las 7 de la tarde, y hay tiempo hasta las 11 de la noche. Y yo digo, si me apuro, voy a llegar. Pero ahí me vino como una competencia asesina, y llegué demasiado rápido y le gané por 3 horas. Y a los 20 kilómetros cuando empezaste dijiste, ¿qué estoy haciendo acá? Faltando eso. Sí, era una potencia. La alimentación, el agua... Bueno, agua había cada más o menos, en un comienzo iba a haber cada 80 kilómetros, pero no, había cada 40, 40 y pico kilómetros, había como 48 botellitas de medio, puestas ahí en el medio del bosque, que era como un encuentro con la urbanidad, era como algo, mirá, hay vida. Acá hubo gente, tal cual. Y bueno, y ahí yo mezclaba con el whey protein, con la maltodextrina, con los diferentes productos, mezclaba, yo ya tenía numerado las bolsitas Ziploc, batía y de las Ziploc tomaba, y eso yo sabía que mi nutrición estaba cuidada, que yo estaba cubierto. Si bien bajé 6 kilos, que ahora ya puse como 4 de nuevo, pero yo sabía que mi nutrición estaba bien, que no me iba ni a desnutrir ni a deshidratar. Y después yo tenía barras de cereales, en los encuentros que tuve con mi familia, recibí desde refuerzos, cereales, chocolate, y bueno, y ahí tenía eso arriba como para sacarme las ganas de comer. No pasé sed, pasé hambre, un poco de hambre, muchísimo frío y muchísimo dolor. ¿Cómo te abrigabas en la noche? Bueno, yo tenía un par de camperas, tampoco podés llevar mucha cosa. Claro, claro, todo. Tenía dos camperas buenas, bien para el frío, no gruesas, sino cómodas y bien térmicas, y tenía la tela esa aluminizada que me la envolvía en el cuerpo y bueno, caminar y correr para entrar en calor. Cuando me moría de frío, corría y bueno. ¿Cuánto fue lo máximo que dormiste? Y habré dormido una hora 40, una hora 40. Que no dormí, porque la verdad que estás con... Pero los animales, ¿qué tipo de animales hay? Bueno, mirá, cuando sal... Lo que hay, lo que vi. Cuando saliste, dicen que hay osos, víboras... Osos, víboras, ciervos, zorros, lobos, arañas, la araña orbe, que ojo con la araña orbe, que no sé qué. Ya ahí me muero. El pie grande, hombres locos y fantasmas. Eso es lo que te dicen que hay. Yo después te digo lo que yo vi. Frank. Frank, es lo que te dicen que hay, bien. ¿Qué viste? Frank, es como súper motivante. ¿Qué viste? Lo que yo vi fue muchos ciervos, zorros, sentí los lobos de noche que te querés matar, pero que después ya decís, es como son como los amigos, porque ya no le das... El primer aullido que sentí me quería morir. Después, no le das más bola. Vi tres víboras, a cual una la tengo filmada, una buena víbora. Muchas arañas. O sea, vos venías iluminando con la luz y la tela gigante con la araña. No, no, no. Y después no vi ni osos, ni el pie grande. Y bueno, tuve muchas experiencias que son mezcla de... Que hay veces que digo, no me dan ni... Hay veces que uno no está bueno... Está bueno contarlo como una anécdota, pero no puedo afirmarlo porque uno está con la mente muy... Muy... Hasta alucinás. Atormentada, alucinás. Estás dos, tres días sin dormir o durmiendo de a horitas. Claro. Las primeras 48 horas no dormí, cero. Después dormía de una hora y media, una hora. Entonces... ¿Y cuánto tiempo te lleva después bajar esto? ¿A nivel de la cabeza y del físico? Todavía no lo bajé. Entonces, como que lleva un tiempo el entrar en razón en lo que hiciste, en lo que logré a nivel profesional y a nivel físico y a nivel mental. ¿Cuántos días fueron en total? Seis días y medio. Seis días y medio. Aníbal, tenés muchos alumnos. ¿Qué es lo más importante para vos de transmitirle a tus alumnos y cómo haces para contagiarlos de eso? La forma de contagiarlos es medio natural que yo tengo. Porque ellos me dicen que los motivo y que no, y eso es natural en mí. Sí, pero lo que yo quiero transmitir, no solo a mis alumnos, sino a todo el mundo, es que todo, todo se puede lograr. Y que hay veces que uno tiene la meta y dice, esto no lo puede lograr, que incluso a uno le pasa. Esto no, porque esto es para los americanos, para los europeos, para los corredores, que no sé qué. ¿Por qué yo no? Sí, yo, ¿qué voy a perder? Arriesgo todo, pero es mi vida. O sea, es a lo que yo hago y lo que me dedico de siempre y por lo que vibro. ¿Y por qué no voy a ir? Y pongo de vuelta en manifiesto que las cosas más insólitas se pueden lograr. Esto es insólito para cualquier tipo del planeta. Sin embargo, yo, que soy un tipo común, que si bien me dedico a esto, pero no soy un fuera de serie en nada, ni me alimento con productos uruguayos, me visto con ropa uruguaya, vivo en el Uruguay y entreno en el Uruguay. Y muchas cosas las sé porque aprendí, porque soy entrenador, porque soy máster en educación, en educación física, pero muchas cosas las aprendí porque inventé yo. Esto, ¿cómo hago? Yo comí carne cruda un mes, y allá no necesité comer carne cruda, pero yo digo, si me cago de hambre y me quedo perdido en el bosque, por lo menos voy a probar cómo está la carne cruda y comía costilla. Pero digo, capaz que tengo que comer. Y esas cosas son las cosas que uno inventa y hace y que cada vez te dan más fuerza. Pero eso es lo que yo transmito. Podés, querés adelgazar, podés. Es con lo que yo me enfrento más todos los días. Quiero adelgazar, pero no puedo. A mí me gusta... ¿Cómo lo vas a poder adelgazar? ¿Cómo lo vas a poder adelgazar? No podés hacer una dieta un mes. ¿Qué querés, adelgazar 10 kilos, pero comerlo fin de semana todo? No, o sea, eso es lo que yo transmito. Un mes, dos meses de la vida, tres meses de la vida para lograr un objetivo lo puedo. Aníbal, ¿qué se viene? Ahora tú, las propuestas ahí, resarpadas. ¿Cuántos kilómetros más? No, no tantos kilómetros, sino más complicadas en el Ártico, en probar una carrera en Tanzania, que está complicada. Yo ya he probado carreras y... Ojo que ahí está Tanzán. ¡Espantoso! Está el demonio. Está el demonio. Te debés tanzar pila. Pero, está, yo ya he probado carreras. Yo he estado probando carreras para que sean hasta qué punto se puede ser de extrema y entonces después las mejoran para el gran público. Y bueno, me invitaron a hacer alguna cosa de esas. Todavía no he recibido gran cantidad de cosas, pero sí, ya me han llamado, ya me han mandado. Y bueno, y sí, me encanta, digo. Seguramente ahora descanso un poco, ya empiezo a correr la semana que viene. Me tengo que curar el dedo, que es lo que me tiene complicado. Y después ya, alguna cosa voy a inventar. Si quieto no me voy a quedar. Es increíble. Aníbal, un placer. No, a las órdenes. Felicitaciones. Te pedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos. Ya venimos. Para de correr tranquila.